En esta ocasión hablamos de los que se presionan, otros que ganan y dejan de quejarse, y unos más que festejan a su estilo. La mujer de mi vida. Iniciamos en Puebla porque el equipo camotero se puede ir este fin de semana y ya hacen cuentas. Sabemos que 0-1 UDG desciende, uno necesitamos creo que dos, y así nos vamos. Uno necesitamos uno, dos necesitamos uno, luego tres necesitamos cuatro. Nos vamos a Guadalajara porque las chivas van por todas las canicas. El plato a la boca se cae la sopa, hay que estar claros, directos y como deben de ser las cosas. En Cruz Azul saben que no hay mañana y es vencer a Puma sí o sí. Yo no sé de qué fantasmas hablan, 17 años. Yo acabo de llegar aquí y me comprometí del primer día que llegué aquí y lo sigo, lo sigo comprometiendo. Nos vamos a Canadá porque América tenía la soga hasta el cuello. Incluso Gustavo Matosa se justificaba. Y encima en nuestro campeonato no nos echaron la mano. Ahora, o sea, jugamos mañana, viajamos el jueves, el viernes preparamos el partido y el sábado jugamos de vuelta. Después se consagraron campeones y se agrandaron. Es una gran satisfacción para nosotros ser el equipo que más títulos tienen de liga. Ahora de Conca Champions, creo que estamos empatados con Cruz Azul también. Y terminamos con Tomás Boy porque Atlas quiere calificarse a la fiesta grande. Es más, el jefe ya ensaya el nuevo bailecito. A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas las ha enloquecido, las ha transformado con su forma de bailar. Estas fueron las regadas de la semana. Y a ellas les gusta como las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el bailador. Llegó, llegó, Sergio el bailador.